En este tiempo he quedado en esta noche El hijo penas de tu enemigo De un verdugo serenal distinto Una noche de cristal que se asco Y no lo soñé Y encenderé sonrindo a tu suerte Y no lo soñé Esa presión mejor que nunca Y uniré por favor Y no tenés la luz De un ser que desfiguró Este fin es aún hay más que justicia Esos chicos son como bombas perdidas El peor camino a la curva del perigo Para tipos que no duermen Y no lo soñé Y no lo soñé Y no lo soñé Y no escondiendo a nadie El viento, te olvides por favor y no prendas la luz de más gente en mi culo. A ver el juego más grande del mundo que sigue siendo. A ver el juego más grande del mundo que sigue siendo. ¡Gracias! 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 Gracias.